Este lo conozco. ¿En serio? Sí. ¿Lo conoces? ¿Cómo ves, Ángel? Es que aquí te conocen. Él es mi sobrino, así que si se arman los chingazos con esos cabrón, ya saben, hay quien no darle. Este va a ser un buen business, hermanito. ¿Ya ves? Tarde o temprano tenían que venir a negociar con nosotros a estos pinches colombianos. ¿Vamos a darles precio? No. Nadie les puede cobrar menos que nosotros. ¿Fue usted amante de Martín Cabrera? ¿Sí o no? Conozco a ese juez. Es muy sensible al tema de los derechos humanos. Por eso es muy importante exponer los abusos de Cabrera. Excelente estrategia. Sí, pero a estas alturas, la fiscal Zambrano ya sabe de mi técnica para la defensa. Debemos de estar preparados. Y mañana tenemos muy buenos testigos. Sí, Rafaela, pero no debemos confiarnos. No sabemos lo que pueda salir cuando los contrainterroga la fiscalía. Doctor, necesito que me ayude, por favor. Los medicamentos que estoy tomando ya no me sirven. Mire, ahora tengo un compromiso y no puedo atenderlo. No, tiene que ser hoy. Discúlpeme, Santiago. No puedo atenderlo. No está entendiendo lo que siento. Tengo que colgar. Mañana lo veo y haga lo que le digo, ¿sí? No. Hasta luego. No me colgue. No me deje así. ¿Cuánto? 100 baros. Mañana te los regreso. ¿Y cuánto hay para mí? El 20%. La última vez salí perdiendo. Esta vez no hay pierde. Confía en mí. ¿Usted irá? Lo matas y lo tiras por ahí. Yo te voy a pagar el doble. Te conviene. Hecho. Será un placer. ¿Se sintió usted señalado como culpable delante de toda su familia? Sí. Diría yo que enfrente de todo el mundo, ya que la policía sabía perfectamente que la prensa se encontraba presente en ese momento. Nadie me roba. Te juro que te lo iba a devolver. Claro que me lo vas a devolver, pero no con dinero. Bueno, ya estuvo. Ya estuvo. ¿Qué? No me digas que tienes miedo. Te dije que te lo iba a devolver. No le importa. Nunca le importó nada. Nada más me engaño. Sí, buenas noches. No era él. No, no era él. No. En dos años no nos han decomisado un solo cargamento por estas rutas. Además, tenemos dos túneles de cada lado de la frontera de 200 metros. Por si quieren tener cruces diarios con indocumentados. Pues Ángel es de toda mi confianza. Él se sabe muy bien el visto. Bueno, pues, ¿por qué no aprovechamos y nos ponemos de acuerdo? Hablamos con tu maestra. Nos contó de tus tareas y cómo te has portado. ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Puros nueves y dieces! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Guau, Cirilo! ¡Te lo ganaste! Ahora, Cirilo es tu responsabilidad y te tienes que ocupar de que no le dé hambre, de que no tenga frío. ¡Vamos! ¡Sí, pa! ¡De que esté bien! ¡Sí, pa! ¿Lo vas a dejar aquí? Los datos de los vecinos salgan por todos lados. ¿Cadena perpetua? No. Eso es muy difícil de determinar y depende mucho del juez. Bueno, yo no me puedo pasar aquí el resto de mi vida. No voy a soportar. Bueno, cálmate. También existe la posibilidad de que todo salga bien. Arquitecto Terán, mi estrategia para la defensa funcionó. Las cartas están echadas. Ahora, lo único que podemos hacer es esperar. ¿Todo bien? Sí. ¿En qué estábamos? Sí, nos decías que conoces bien los movimientos en esta zona. Sí. Sobre todo conozco al comandante. Todo salió bien, tío. Que los busquen. Ardilla 5, comandante. Busquen a Manuel y a la diputada. Que no salgan de esta propiedad. ¡No, tío! ¡Váyanse! Gracias.